Este es un caso, ustedes saben, bastante complejo, ¿no? La situación sigue bastante difícil todavía. La empresa minera sigue con una serie de actos de hostilización, tanto de forma material y de hecho contra la familia, pero además sigue con una estrategia legal bastante agresiva contra ellos. Ha iniciado bastantes procesos judiciales. Y bueno, en realidad nosotros ahí vamos a seguir peleando a nivel legal, tratando de que se respeten las normas y sobre todo de que se respete el enfoque de derechos humanos, porque nos parece que en este caso la empresa minera ha excedido todo límite que tiene que ver con los temas de derechos humanos por defender una propiedad. Y creo que eso no debe ajustarse a ley, que eso realmente no debe permitirse, porque en un país como este no podemos permitir que simplemente por tratar de defender una propiedad se violen derechos fundamentales de una familia. Ahora viene un representante por parte del presidente de la República. ¿Qué conversaciones o acuerdos se tomaron? Mire, yo sé que hubo un representante del gobierno de los fujimoristas, incluso que fue hasta la zona de Tragadero Grande y que habló con la familia. Lo sabemos, pero sin embargo no sabemos si ha asumido compromisos políticos. Parece que solo fue una visita protocolar y personal de algún congresista, pero no sabemos de algunos compromisos que a nivel político se hayan asumido. ¿Al aire libre todavía sobre ese tema? Sí, todavía es un caso que está sin resolver y creo que siendo un caso emblemático a lo mejor a este gobierno le convendría mirarlo porque creo que casos como este marcan la pauta de cómo se va a hacer el tratamiento en otros casos similares.